¿Qué nos sucede? Vida que últimamente ya nos miramos indiferentes Y ese amor que hasta ayer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Dime ¿Qué nos sucede? Vida que últimamente ya discutimos Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos vida mía O nos condenaremos a vivir eternamente Mintiendo amor ante la gente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Dime ¿Qué nos sucede? Vida que últimamente ya nos miramos indiferentes Y ese amor que hasta ayer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Reflexionemos vida mía Reflexionemos vida mía O nos condenaremos a vivir eternamente Mintiendo amor ante la gente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Gracias por ver el video.